Hola, buenas a todos, vamos a probar el modo Warfare 3, que acaba de salir, y estoy con Juanpe, que bueno, me has conocido como Ionfi JP, me has conocido como Bergil 1, 2, 2, no sé cuánto, me has conocido como Sasuke JP 24, tienes muchos nombres, a cada cual más feo. Y va, vamos a probar una partida normal, la primera partida que vamos a jugar, por cierto, no hemos hecho ni clases ni nada, o sea, yo no he creado ni clases ni hostias, no sé tú. O las que te dan del principio. Ni las he mirado tampoco, vamos a buscar partida estándar, duelo por equipos, ¿no? Sí. Har Har o Resistance, me da igual, así que Har Har. Oye, pero tú no te veo todavía. Me ha puesto sala cerrada. Ah, que te ha sacado, bien. Joder, espérate un momento, te vuelvo a añadir, anda. Te vuelvo, sí, te vuelvo a invitar. Ahora. Vale. Voy a ver, voy a intentar otra vez, no sé, solo por equipos. Ah, ahora sí que me aparece, vale. Eh, ¿te ha echado? No me jodas. Pero, ¿qué es esto? Me han metido con gente aquí, random. Espérate que me salgo de la partida, la hostia. ¿Cómo es posible esto? Crea una tú y que se nos unen y ya está. Pero no puedo crearla, no sé que sea privado, no sé qué. No había servidores privados, me parece, ni nada. Espérate, voy a ver. Ah, no, mira, el clase de granadero tiene una G36, ¿eh? Eso me mola. Clases más de mierda. Bueno, abandonar partida. Voy a volverte a invitar, a ver. Vale. Tres veces ya. A ver, eh... Partida privada. Pero esa parte privada es nada más que tú y yo. ¿Sabes lo? Ajá. Ajustes del juego. Unirse en marcha permitido, entreacto, que no sé qué es esto. Modo. Modos alternativos. Oh, juego de armas. Va, vamos a... Vamos a buscar una partida normal, pero... A ver, esta de partidas avanzadas. No nos deja jugar ninguna. Normal. Es que me dice mercenario, que es lo de típico de que no se puede entrar con grupo. Vale, pero si es que si yo entro con grupo y luego me lo desarma, ¿qué es que te da? Duelo por equipo, venga. Duelo por equipo, venga. Venga. Estás ahí, pero de repente... Sigues estando... Y ya no estás. Venga ya. No sé, es muy turbio. Yo hasta el Black Ops, que tan mal iba en PlayStation Network, esto te dejaba hacerlo. Crear un grupo y que por lo menos entrase a la partida. Yo no quiero decir nada. Te he invitado otra vez, me parece así. Voy a intentar una cosa, voy a convertirte a ti en el líder del grupo. Únete tú a la partida, no sé. ¿A qué le has dado? ¿Astandard o avanzada? Buscar partidas estándar, si es que avanzadas, tienes que tener nivel 10 o no sé cuánto. Y claro, no podemos entrar a ninguna. ¿Duelo por equipo? ¿A qué le has dado? ¿Duelo por equipo, simplemente. No tenemos mucho más donde elegir de las formas. Aviso, ahora es el líder del grupo. O sea, ¿se te ha salido? Sí. ¿Cómo es posible? No sé, invítame tú, no sé. ¿Cómo te invitaba? No me acuerdo. Da el triángulo donde pone amigos, me buscas a mí, me le das a invitar al grupo, no sé. Pues vamos bien, como no. Inicia la partida, venga. Nada, se ha vuelto a salir. ¿Sabes qué te digo? Voy a crear un especo de estos, macho, aunque sea. Ah, vale, sí. De estas operaciones especiales. Claro, sí, pero, joder. Qué huevo, macho. Crear un nuevo perfil. Creo que ya creo uno. Se podrá online, digo yo, ¿no? Amigos, sí. Pensaba que se me había quedado congelado la consola, macho. Invitar al grupo. Como te eche ya de aquí, no sé yo qué hacer, ¿sabes? Como te eche del modo dos jugadores. Para buscar algún jugador random. Así no, no eres. Espérate, no me dejes invitar al grupo todavía. Tendrás que meterte a lo mejor en el menú de... ¿Pantalla dividida? No, pantalla dividida no, de operaciones especiales, de como se llame. Es que quiero crear un perfil, a no sé qué. A lo mejor es por eso. El caso es que yo me decía, voy a hacer un vídeo rápido, ¿sabes? Para subirlo rápido. Pero... Va a ser que no. Porque a este ritmo... No, pero esto lo pienso dejar, macho. O sea, si el juego va como el puto culo, va como el puto culo. O sea... Vale, ya está. Que no me deje invitarte al grupo. Partida privada. A lo mejor tengo que poner primero la partida. ¿Hacemos el modo de supervivencia este nuevo? O el misión es. Vamos a hacer supervivencia. Vamos a probar directamente, sin saber cómo va. Cambiar a... Supervivencia. En Resistance, que es la primera. Espera, a ver. Y a ver que te invite ahora. Ahora sí que me deja. Estoy dentro, estoy fuera. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Arsenales. Pero este rango no es distinto del otro. El rango que tenemos de uno, mejor es distinto del del... Bueno, da igual, del del online, decía. Empezar la operación. Dios, creo que es tu bien. La torre y fe. Eso es mentira. Es verdad, esto es infrancia. Hay de muchos árboles a los cuales se podrá subir. No. Te digo, he probado, pero me he probado a meterme en partidas online así yo solo, para ver un poco los mapas. Y no he encontrado ningún sitio así turbio para subirme, macho. Por eso es que tampoco había tantos, tantos. Tío, en el modo Warfare 2, en todas las partidas había algún sitio turbio para subirse, macho. Que eso era lo que me gustaba. Subirme a los sitios turbios. No, pero es que me parece que tenemos que ganar pasta para comprarlas o algo así en este modo. ¿Dónde, dónde? Coño, tú. Dios, qué mal apunto. Eh, mira, eh. Robar escopeta. Ahí está. Pam, 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 pam. Vamos a hacer la del Doom. Oh, nadie está recargando. Me han disparado por aquí, estoy seguro. ¿Dónde? Ah, vale. Vale, aquí hay otro. Este mapa no está mal. ¡Hala! Joder. ¿Qué te he tenido que dar? ¡Ups! Botón equivocado, botón equivocado. Hemos completado la oleada. ¡Jompe, Jompe! Espera, espera, espera. Una cosa que no hemos hecho todavía. Túmbate. Y dale mucho al triángulo, a ver qué pasa. ¡Sí! ¡Jompe, Jompe! ¡Jompe! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto para quedarse! Mira, si te puedes subir a esta barandilla, que sí se puede. Deja de intentar saltar a los árboles. ¡Uy! Me he pasado. ¡Au! Espera, andré a la cara. ¿No falla los dos? Tranquilos. Tranquilo. ¿Por qué me vuelvo a equivocar de botón, maldita? O sea, no estoy... Estoy acostumbrado al puto... Cuidado que tiro una granada ahí. Ya lo he visto. Que estoy acostumbrado al Battlefield macho ahora. Y tiro granadas cuando quiero rajar. ¡Oye! Aquí hay un símbolo de una pistolita. Así con luces de neón. Voy a ver qué es. Aparecen armas. Esto es lo de comprar, sí. Aquí está el ordenador para comprar. Ah, vale. Están aquí arriba. Por aquí no se sube. Ahí. Qué rico estoy. Te rajo. No nos quitan una mierda, macho. O sea, yo estoy aquí paseándome. Y fallando un montón de tiros. Y no me matan. Ahora un poco... Acércate un poco al micrófono, que yo estoy un poco flojo, nene. Tío, que yo estoy fresquísimo y del tiempo. O sea... Ahora sí que voy a mirar el ordenador. Tú, dame algo. ¿Qué, qué, qué, qué? No lo sé. Escopetas. ¿Necesitas nivel? A ver, voy a reponer munición. A ver. Fusiles de asalto. Nada más que puedo comprar, las que puedo usar en el online. Creo que con munición de escopeta por ahora voy bien. Dios, cómo mola la FAT, dino. ¿La cuál? La FAT. ¿Es que se ve imagen? O es que lo has comprado. Está guapísimo. Ahora lo miraré. Oye, un símbolo de granada. Está bien, por ahí. Ah, era lo mío. Eh, no tan muerto, cabrón. Ah, un, qué, 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 un perro. Estúpido perro. Buah, qué folla, te digo. Sí, hay un perro. Au. No, ahora no estoy haciendo nada con el Battlefield. No te levantes. Joder. Ahora sí que estoy fresco. Y el puto perro. Quieto. No me has visto. No has visto nada. ¿Están pasando de mí? ¿Cómo se tiran paro las granadas de fragmentación? R2. Bueno, no sé si te has cambiado los controles. R2 disparo. Eh, pues entonces tú seas R1. Voy a ver qué es el símbolo este de las granadas. Macho, yo ya no me voy a salir más por aquí porque me han follado. Estoy hasta a punto de matarme. Equipo de combate. Cegadoras y de fragmentación. Voy a poner auto-reanimar. Qué motor de gana, pero claro, todo necesita nivel, macho. Así no llegamos a ningún lado. Deja de intentar subirte a los árboles. No, era la sonrisa. Yo creo que me voy a pillar ya un arma de verdad. No te he visto, ¿sabes? Ah, mira. Hablando de armas, de verdad. Esta gente tiene otras armas. MP5. Con cuántas balas, madre mía. Toma, queda trasladado el coche. Eh, 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 eh. Estoy bastante cerca. Ah, mira, con matar a un enemigo te auto-reanimas. Qué chetos. Vale. Tío, qué escopeta de vuelta. Yo quiero ver si tenéis munición para esto, macho. Bueno, voy a reponer la munición. Es más, le van a dar por culo. Voy a comprarme la M4. Y ahora que te he dicho yo, tío. Ya verás que es una masturiana. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Eh, no acuerdo. Ey, se puede mejorar. Con mejorar. En serie de asalto, la FAD. Y holográfica. FAD. Ah, sí. Esa se parece a una del Battlefield también, por cierto. De la de... Por lo menos de un granadero. He puesto una mirilla con esto. Así que iré... Tiraré de... Tiraré de M4 ahora. Ups, he tirado hacia el lado de la machuca. Tiro una puta cosa. No me sé los controles. Ahí me he puesto recargar. ¿Dónde está lleno de tu? Corre, corre. Ahora vendrás, Pablo. Ven a verme. Buah, está a punto. ¿Qué pasa? Ven a verme. Un momento. Vente con estas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate que no sé dónde demonios estás. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Por aquí, arriba. Anda, que se puede subir por aquí. ¿Qué cabrón? Pues ya tenemos sitio en arca. Miau. Espera, espera. Al cartel. Toma. No. Me he caído. Pero esto ha salido un símbolo de un avión o algo así. Pero estamos pasando como de la mierda. No. 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 Mierda. Es que ahora he rajado en lugar de agacharme. Uf, parece que hay enemigos. Ayúdame que tengo pupa. Au. ¿Qué cojones? Son helicópteros. Ah, es cierto. Deberíamos ir a ver qué es el símbolo este del avión. Porque a lo mejor tiene algo que ver, ¿sabes? Dios, puto helicóptero. ¿Está vuelto a tirar? Pero no, pero casi. Usa el apoyo aéreo. Misil Predator. Vale. ¿Y ahora? Ah, aquí lo tengo. ¡No! Cabrón. No me tires. A ver, tengo que meterlo en una puta casa o algo. No. ¡Qué hijo de perra! Esto te la guardo. Ay, 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 ay. Dios, qué polla. Gracias. Sí, macho. Voy a tirarle el Predator a la cara. A ver. ¡No! Uh, casi lo esquiva. Vale, ya. Tíra a sepano para... no, si ya, ya, ya lo he vuelve maldito que cabrón, no puedo subirme a la lámpara, ves que necesito estudio, es que no te puedes subir por la puta mesilla esta yo no puedo a lo mejor es el antirio nada, no puedo, ya lo voy a hacer tan cosas en cuenta, macho por esto debería haber enemigos en algún lado hay otro helicóptero hay otro helicóptero pues te toca comprar a ti, tío que quise que te diga que yo me he gasto mucha...? ¿ nóek dónde esta? 3.300 tengo de pasta ...tú cuánto tienes? cómo se ve si lo digas select aquí no sabe nada Cuánto? 5164 osc discovery areces eso lo que es lo es que costará el quinientos o algo así por ir viene el cabrón ajayayayayayayayayayayayayay?, sí, de fotos vente aquí, vente aquí. El edificioeste es la mejor p' it, para tirarle la piedra de derecha Dale un besito a lo que se mueve, Juan Pedro Mierda, qué cabrón Bueno, ¿y ahora qué? Yo creo que voy a pillar otro predator solo por si acaso ¿2500? Madre de Dios Lo compro por si acaso No sé, deberíamos quedarnos por aquí, parece una buena zona, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí detrás, donde estábamos antes Juan Pedro Mira, vale, si que enemigos No había fijado que sea en el mapa, antes estaba yendo de forma aleatoria Ya estoy intentando tumbarme con él ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿A dónde vas? Arrastrándote Juan Pedro, qué susto me has dado, maldita O sea ¿A dónde vas? 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 Llevaba C4 sin el body, el padre No jodas Pero macho, ¿qué le hemos hecho a esta gente? ¿Por qué tanto odio? Que vale que los matemos, pero que nos manden suicidas ¿A dónde? ¿A dónde coño? ¡Au! 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 ¡Morí los cabrones! Dios, cómo me gustan las copias, yo no me he dado cuenta Ahora tengo cuatro mil y pico de pasta Mira, te dan como bonificaciones por frenesí, tiros a la cabeza seguidos o algo así Creo que voy a ir a lo de las armas, ¿sabes? Te dan bonificación por dulces de basura Qué cabrón Espérate, voy a por armas Sí, 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 yo también Pues vamos, que las oleadas aquí no te creas que tardan en empezar Ves, ya, ala, venga, otra oleada Desde donde te pille, te ha pillado Si tienes que comprar con los enemigos, pues Agarre para la munición Y fusiles de asalto, mejora otra vez No puedo ¿No puedo? Joder, qué estafa, macho Se necesita nivel para todo ¡Au! Ah, que no eres Juanpe De hecho, ninguno de vosotros sois Juanpe Mira, me han ascendido al nivel 2 a mí también Joder, no, te lo ponen en el radar donde está la gente y yo no lo miro nunca, macho Ah, mira, racha de cuchillo y muévese ahora O sea, hay que ir haciendo distintas cosas Según la ronda en la que esté Si eso no me lo sabía yo Por ejemplo, le hay que rajar a la gente como un narga Macho, están entrando todos a ti y yo me quedo sin ninguno ¿Lo llevo siguiendo un rato? Ah, mira Este no está bueno Ah, cabrón Si la mataba yo a lo mejor me daban pasta Ah, fijarnos que hay que hacer antes de cada ronda Porque no, no nos damos cuenta Voy a comprar la M16A4, o es mejor la M4 La M16A4 lo único que va es que va a rondas, o sea ¿A ráfagas? A ráfagas, sí Oh, casi, se tiene que poder Vamos, uy Mejor con clase de correr y con pistola A las sombrillas Fíjate que me quedo cerca, macho Desde la barandilla mejor Vienen perros, lo has oído, ¿no? No, no lo he oído Tengo el sonido bajo para que no Porque como tengo la tele delante del micrófono Para que no se oiga duplicado Este no se va nada, la M16 Ay, ay Un perro, no, yo te libro Y si te rompo una pierna Sí, oye Ah, dolor, dolor Ah, que estás aquí Sí, el puto perro Oye, te has levantado de golpe, ¿qué ha pasado? ¿Que has matado a algún enemigo? Te estaba reviviendo pero no había llegado a la barra al final Un perro, un perro Ahora, ya no hay perro Hay que hacer rachas de cuchillo, mía No No hay salida ¿Dónde? ¿Dónde? Tú, Juan, peor, te van a aportir Déjame uno, déjame uno Perfecto Ah, no, me ha faltado una muerte Para hacer la racha de cuchillo Los cojones Baja cuádruple Pues anda que hay que tener huevo, muestra Va a hacer una puta baja cuádruple A no ser que les tire el pregato A ver si ahora puedo mejorar O ¿Qué arma te has pillado de principal? ¿Ninguna? M4 o uno A ver si puedo mejorarla No Pues a lo mejor, pero bueno Las escopetas, no Pero no puedo mejorarla, así que No puedo hacer una puta mierda A ver si me da tiempo Que tengo, tengo un predator Se lo tiro yo No, no, que ahí no es Bien, lo acabo de malgastar Me he equivocado de sitio Había visto el puto símbolo del avión Y no he mirado más Oh, venga, ahí es un juggernaut Cabrón, cabrón ¿Pero qué me estás contando? Huye, huye, corre Voy a comprar yo el otro pedato Corre No, pero si no hay, ya hay helicóptero Au ¿No hay helicóptero? A lo mejor helicóptero solo voy a tirar el juggernaut Juanpe, el juggernaut me ha matado Uy Hostia, en el suelo Cuidado que está, bueno Cuidado, no hagas eso Que así es como me ha matado Vente aquí a la esquina Vente aquí atrás de la esquina Vale Va a ser una buena idea atacarle más de lejos Su puta rata Joder Eh, mira, se ha muerto Como es nada Oh, C4 Las quiero 10, compro las 10 Vamos por culo Voy a comprar otro Otro Predator Ojalá de tener un poquillo más de tiempo Antes de empezar cada ronda Yo me he comprado Claymore Bueno, eso también es bueno Ah, yo tengo que ser Predator Vamos a juntarnos Déjalo, podrá mejorar la escopeta esta, macho La mejor arma es aquí, ¿no? En este principal Sí, pero creo que no está desbloqueado todavía Que ahora ya no se me mueren de una, macho Alfrene, sí, esto es matar rápidamente Pues vamos a por ellos Que robo de muerte, cabrón Joder, si es que si no hay gente He ido por el camino más largo Nada, yo no he hecho nada en esta A ver si podemos parar la menina A ver, ataque aéreo nos han dado en En la cosa esta En lo de los aviones Voy a verlo Ah, no tengo espacio libre, claro Tengo todavía ¿Y esto cuánto dura? Porque vamos, esto se puede extender hasta el infinito, macho He mejorado la M16, pero no sé qué llevo Pero tienes que elegir la mejora O sea, yo me he puesto una mirilla en la M4 No, no, le me ha puesto mejora Pero es mil de pasta Y le he puesto como doble mirilla No sé, es una cosa muy turbia ¿La mirilla está doble? Viva No, la proba antes no me gustó mucho Au Joder, no se ha dado Voy a hacerme la rocha de cuchillo Oye, un cuchillo de cenos ha muerto Muérete, hombre Ojo, ¿por qué nunca miro el radar para ver dónde está la gente? No lo sé No lo sé, yo creo que están yendo por el mismo lado que he ido yo a buscarles y así no los voy a encontrar nunca Sigamos mejorando la M16 hasta el máximo Y a mí es que creo que la M4 no me salen más mejores Pues sí, la salen todas Mejora Nada, tengo la mira holográfica Ah, vale, es que es por niveles, a nivel 7 Claro Lo robo todo Y cago conmigo Pero vamos, que no puedo Empuñadura, ND Que no se puede poner o algo Vale, pues ya está No disponible, vamos A lo mejor tienen que darle a logo, las mejoras ¿Qué tipo de enemigos vienen? Normales Bueno, normales para eso aguanto un montón de balas Creo que les va aumentando la salud también Porque antes a uno no lo he matado de una sola raja Uy Ya va viniendo más gente Au Me cortes la racha Pero sí, me he comprado un montón de C4s pero también no las he puesto Debería ponerlas Yo voy a comprarme una pipa de estas secundarias A ver Yo tengo la escopeta de secundaria, la que le rompe a un enemigo Es que ya no la uso casi porque no parece que vaya a ser tan efectiva Voy a poner por aquí dos Y por aquí otras dos Y me voy a trinchar ahora aquí, si tienen cojones que venga Voy a comprar la UMP-45 ¿La pistoliga? No, la UMP-45 ¿Es ametralladora ligera o qué es? Sí Un subfusil, sí Ahí va, se han muerto ¡Eh, perro! Coño Bueno, 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 bueno Fíjate dónde está Tienen AKAS-47, ¿sabes? No está mal Cojones, ese tío ha explotado Ven, me te morder las piernas Juanpe, ayúdame que estoy en suelo sangrando Ya, ya Tienes bastantes enemigos por ahí Sí, pues no ha matado un puto perro No, joder Mierda Joder, mata a 99 Qué cabrón Vamos a ver Vamos a dejarlo aquí Y vamos a intentar jugar una partida normal De toda la vida, a ver Vale, sí, de estas De estas de las que te echan Sí, que son como misión No, quiero decir Ah, vale, de las que me echan Sí, de las que se te va a echar Y no vamos a poder jugar Bloqueado el MP-45 Da que ericé cuatro Cuatro Ah, mira, hemos subido a nivel cuatro Casi cinco Tú estás en el tres Bueno Sí O sea, que se sube rápido De todas formas Eh, joder En el principal Multijugador 1% Me pone Multijugador 1% Desbloqueado Pero si no he jugado nada O sea, entra en una partida Y he salido Porque te ha echado Jugar en línea Te he invitado ya al grupo A ver si No, pero salte a operaciones especiales Y me trata de multijugador ya Y cuando hemos iniciado esto Ya he tenido que descargarse la 1.02 O sea Hay dos parches ya O Para nada Porque si No sé qué han arreglado Pero vamos Lo que es el online Si te echan a más intentar entrar Vamos bien Deberían arreglarlo rápido Porque si no La gente suele cabrear Dice Tini de Sky ¿Qué? Dice Tini que si estamos conectados Sales Sky Si Dile que si Pero que no le entre joder Pero bueno Tú únete Únete a la invitación Que te mando Ya, ya Si Ah, vale Ahora me sales Buscar partida No Quiero jugar Pero por equipos Pero Juan P no quiere jugar O si quiere jugar Pero Juan P no quiere jugar No No quiero No, no, no Mierda, he empezado Vaya, me salgo Y hacemos una misión De las misiones normales De De las que tú decías De la presencia especial Madre mía Macho Como no juega nadie Al Call of Duty ¿Sabes? Para jugar al multijugador Con gente Como no hay nadie Que quiera hacer eso Pues Lo hacen mal Es un porculo macho Y en Battlefield También hay problemas Con lo de crear un grupo Macho Bueno, por lo menos Te meten la partida Pero Pero De todas formas Tío Menuda Menudos dos lanzamientos Importantes ¿Sabes? Sí Que les ha fallado Lo mismo Bueno, creo que lo iban a arreglar Ya para el Battlefield Para esto, claro No han dicho nada No han dicho nada Del juego prácticamente Espérate Que además me ha echado Agotar el tiempo De conexión con el servidor Bueno, pues nada Ni lo intentemos Ya otro día Vamos a Vamos a seguir jugando Operaciones Expediales Tengo que agarrar el perfil Cada vez Macho Misiones Mucho ojo Circuito de obstáculos Típico de disparar A los estes Secuestra la bien del presidente No sé qué Y captura Para Mácaro Evita El suma Nervoso Sobre una fusión Del núcleo Caciques locales Tienen como Caciques locales Tienen como Renes al personal De nuestra embajada Recordarles que no Negociamos con terroristas O sea, matalos a todos Digo yo Evidentemente Tenemos que hacer La de reator del núcleo Pues Dalia Eso Ay, pero Que no te he invitado todavía Y en difícil Qué cabrón Que luego nos follan Con nada Tenemos que intentarlo Que pete el núcleo Con estilo ¿Se han leído? ¿Cómo? No, se han entrado todavía Juanpe? Espera, espera Que No sé por qué Me está pidiendo otra vez Cargar los Sí, sí Que te lo pide Cada vez A mí me también me lo ha pedido Se oye un ruido Como raro En tu micrófono ¿Qué pasa? No sé Mándame otra vez Mándame otra vez el mensaje Tú Voy Ya está enviado Va a explotar Va a explotar el submarino Y lo sabes Va a ser de estas tipo Acción así Ah, venga, venga Seguro Ya es como luego hay algún quick time event De estos para evitarlo de la fusión del núcleo O algo así Y la cagamos Es más, debería hacerlo Tini Que en la última misión del Battlefield Justo así Desactiva la bomba Le toca a Tini Así Ha explotado Perfecto Muy bien Así joder Contaba contigo Lo sencillamente lo hice yo Vamos a ver helicópteros Espero que no haya muchos spoilers de la historia Porque no lo he hecho todavía ¿Puedo rajarte? ¡Sí! ¡Fallamos la misión directamente! No me rajes cabrón Ha sido inmediato Maldita sea ¡Oh Dios! Mira que escopeta llevo ¿Cómo se llama esta? Es una escopeta La verdad la spa No, esta no es la spa Esta es Joder En el Black Ops también estaba Muy parecido ¡Eh! ¿Qué? 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 Ah coño Que hay gente ya ¡Yuu! Somos los números uno nene Otra vez No ha valido Si ahora yo siempre puedo rajarte Y acabamos con esto rápido Que soy una puta rajaseada Y ya está Joder ¿Qué me cuentas? Joder 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 Juanpe sobrevive Vale parece que Desactiva La desactivo yo Ah no Simplemente hay que mantenerlo pulsado ¿Ahí? ¿Qué? ¿A dentro? Hay que mantenerlo pulsado Dios Que bien bajar las escaleras Con el culo Visión térmica Dios Lo veo todo Fuerto La visión Ah vale Que es visión térmica No es mirilla térmica Vale Digo Au Digo como tengo visión térmica Con mirilla de mierda Ahora Te reviviré Toma que folla Ah lo ha matado Joder 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 ¿Quién? ¿Quién? Ah que hay gente Uno detrás Au Y por las rendijas Está en esa ¿Qué coña me hace falta La visión térmica? Se ve perfectamente Dios que cabrón Au Au No 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 Mierda Intentaba huir del tío ese Vamos a ponerlo normal Anda Está jodido Que al fin y al cabo Si fracasamos Será por fusión del núcleo Porque nos peten El oscuro Cambio tú también Joder Vale Empezar operación Es que la ha puesto En Ultra difícil Pues sí No porque no Creo que voy a ir con la escopeta A ver que tal va Pues cheta Eso es pego No me acuerdo Todavía como se llama La del Black Ops Que es súper Igual Macho Que la usaba yo bastante No me acuerdo De pronto si aquí te rajo Fracasaremos También directamente Dios que coño es esto Es una escopeta automática Au Eso me pasa por acercarme a ellos No los veo Queda uno aquí Ya no Yo la desactivo Así en el suelo Chaval Te han levantado Loneo No me lo creo Ni yo No lo he visto Macho Ya lo verás Ya No yo no lo voy a ver Bueno Joder es que macho Esto se gasta Esto chupa balas De una manera Que no es normal Au Voy voy Me están disparando Me voy a cambiar de arma Que con esto Me quedo vendido Hola Juanpe No sabe que te ven tiros Macho serio Me voy a quitar La estúpida mirilla Macho Es que me quita más visión De la que me da La escopeta es mejor Apuntar sin O sea Disparar sin apuntar Quieres decir Si disparar sin apuntar No pero te digo Pero es que la escopeta Está todo visto Como dispara Eh mira Una Ah una pena Pensaba que era la arma Esa Con forma rara No hay nadie Detrás de esa Oye Lo atravesao Que clase de brujería Es esta Macho Dios Está muy lejos Para la escopeta Ah tenemos Limite de tiempo Joder macho He mandado algo Una Una life car No tiras a mi Juanpe Joder te reviviría Pero es que hay mucha gente Viniendo Oh dios Con que ángulo me ha dado De tu uno Si no te pasas De listo Cuidado Que cabrón Que cabrón No 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 Que estás aquí detrás Eso está detrás Los cabrones Eso no está muerto Eh 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 Quien coño Quien Joder Donde está Como hay tanta puta gente Abajo Mira aquí hay otro No si ya Si estoy hinchando A la otra gente Por abajo Vale hay que ir por aquí Vete Tú Por el otro Toma por culo Integridad del submarino No integridad del submarino A granadazos Vale Mentira Vale Que ya no debe quedar una Bueno Lo que queda es un minuto y medio Quieramos o no Au ¿Quién coño hay por detrás? Juanpe Has sido tú Voy a gerar la válvula esta Protégeme Protégeme Ya está Hay que salir de aquí Si pues Yo estoy jodido Y rodeado Au Viene otro No mentía Y uno está a tomar el suelo Y ahora yo también Au Le he mordido las canillas Pero no funciona Juanpe Quita Vale No se ha visto Ahora hay que salir por aquí Digo yo Joder Uff Creo que me está dejando de disparar a las piernas No está funcionando Hay varios No Juanpe Juanpe No me quites el espacio Para salir Voy a probar por esto Otro lado Hola Joder 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 ¿Sansan? Ah es que no se que avanzando Me se había quedado parado Yo ya tengo que dar algún botón o algo Y me he quedado como un tonto Fíjate que también podríamos haber entrado por esta otra ¿Sabes? Y haber dado dos pasos y desactivado la válvula En lugar de tener que dar todo el paseo Cuidado No Me he quedado en la punta del submano Venga ya ¿En serio? ¿En serio? Esto es submarino a la mierda Es que no se mueren Es que no se mueren Es una forma falsa macho Es tal puto submarino lleno No tengo una idea mejor Toma Que cabrón Es que macho la escopeta es muy rara O sea es una ametralladora escopeta Es una escopeta y claro con estas balas es la A12 supuestamente Es que no se puede macho O sea no se yo para que servirá pero Joder venga ya No le he dado ni una puta bala a la gente macho Tú que estabas ahí al lata es libre de todas Seguía vivo uno No ya no me lo he matado Espérate un momento Tengo una duda Existencial Si vengo por aquí Ah vuelvo y continúo con la misión Andala porra Nada que no nos dejan ir al otro punto Que se entraría antes Pues la mirilla esta A ver Es que tengo uno aquí detrás No no hay gente Vamos a ir avanzando como podamos Ah no los de arriba Y los de abajo Y yo sin cobertura Joder Juanpe revíeme anda estoy más para adelante Joder Joder no me van a dejar cubrirme en serio Oye Todos en el pasillo central Juanpe creo que te he disparado una balita Pero bueno Es una mina que no se cure con una cerveza Ahí Te van dos Pero es que a veces machos parece como que no le tiran las balas Esa luz me parece un enemigo Vale Que sabe que tienes uno aquí Sabes No lo he visto No 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 ¿Te has tuyo? ¿Te has tuyo? Sí ahora ya Me cago en la puta de recargar Joder macho No puede ser Las coquetas son una mierda Que se queden seguidas sin balas Ya Te miras así Ya está Se tarda más en recargar Que en tirarlas Oye Vamos para dentro Joder Que fresco Cuida Juanpe no te cruces Que te da ¿Eh? Que Un tío debajo Con la escopeta Bueno Ahí Solo hay dos ¿Sabes? Que no le dan las balas Te reviviré aquí a lo falso Sí Ya lo sé Es que no le daban las balas Ese tío Dios Que os cometa lleva ese amacho Madre mía Joder Que tino Que cabrón Oye 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 ¿Es que salgo? Ah por culo Comida lo gráfico Gracias Estoy muy muerto Ah no me he dado cuenta Coño Estás ahí A lo loco Bien Juanpe Parece que recargue Oye Ese de arriba Oye Ni ha asomado Estaban acribillando Por todas partes Que mira Cada puto pasillo Un montón de gente Me va a costar más De lo pensado Llegar hasta ti Podés ir arrastrándote Hacia a mí No 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 Quien Quien Ah Joder Que Juanpe No vayas a lo loco Ya da igual Macho Así a lo loco Ala Era como te rescato Dos pasillos Que hay de mierda Me acribillan Eso es que no te he rajado Lo suficiente Mira que la misión es una puta mierda De fácil Macho Solamente hay que no morirse Por Joder No les doy ni una vara Yo estoy a punto de morir también Que el principio es lo más falso Macho De toda la puta partida La madre que les parió Venga, venga, venga Dios Es que se han alobado Por todas las putas partes Ah, 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 ah Uy, ah, uh Joder Entra Pablo, entra aquí, entra aquí No puedo, no puedo Te has quedado flotando Macho, ¿qué haciéndole? Fante, no hay dos puertas Porque entras tú por la otra puta puerta Y si no nos molestamos No jodas, hay dos puertas Hay dos puertas En todas las que estés En todos los pasillos hay dos puertas No le doy No le doy No, pues no se ha usado la mirilla esta Antes Venga, hombre Es que no es pa' tanto Ah, no Está cerrada Vale, nada ¿Qué haces? Lo matas de una bala Y a veces las balas Como que no le dan Es todo muy extraño Y desconcertante Me va con la escopeta esta De los cojones Juanpe Au Detrás Voy Toma Os Top Os Se No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me jodas Deberíamos darnos un poco de prisa Ah, creo que hay que bajar por abajo Por abajo Si, ya Ahora yo voy por la derecha, venga No se mueren Joder, que manía con ti a las putas cegadoras Juan, vete tu por esa puerta de ahí, por la izquierda Lo intento, pero es que esta repleta Y aquí la gente en lugar de evitar la fusión se pone a dispararnos o pongo a la movida Que son terrestres suicidas a la bestia A ver, estoy en la valvula A ver Hago juntos y me disparan Vale A ver A ver Cuantos hay, por dios A ver 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 No, detrás No detrás No detrás No detrás No detrás Ahora va Ahora voy a tumbarme en lugar de quedarme haciendo límite O no Bajar Que manía yo y mis putas cegadoras No, por si no me dan de las formas más falsas del mundo macho Es que no le creo Hago en arras No, 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 no No, no, no Juan P, voy a por ti hay que levantar el tiro no levantar no, 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 joder, es que no puedo no puedo, macho, se estaba recargando, me cago en su puta madre un último intento ves que estoy a tomar por culo por ahí por abajo así, eh, y me dan de forma falsa sin verlos yo a ellos mira, lo oye la mirilla haciendo lo que le sale de los huevos ¿qué hace, hombre? igual me he cargado cuatro en un momento vale, voy hijo de puta, macho, es que entran así, con la escopeta de esta automática también así, disparando y ya está, muerto yo voy a por ellos, déjamelos a mí, déjamelos voy a cambiar la escopeta por la G18 esta que hay aquí, la pistola, porque, macho, prefiero tener una pistola que no una escopeta de mierda que no voy a poder usar al final yo me he cogido la de ellos sí, ya, la G18 eh, qué hacéis vosotros creo que también podría cambiar la G18 por una P90, joder, podría que me disparen en la puta espalda ha salido otro arriba el ejército es automático, no se toma joder, venga macho, ¿dónde coño? venga ya, tío que ahí antes no estaba no se toma esa es la gente de la mierda, macho joder 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 venga, venga la forma es que tendra de no morirse ese no, 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 no que? aaah pero que le he matao, venga ya macho que toquen los cojones joder yo estaba triunfando con la de... no, pero es que tío, si de repente, pero que me estas contando cojones que les dispara si no se mueren y a veces se mueren de un puto tiro no, no baja tu primero que recargue que haces, Juan, deja de ir al humo no, no, que estoy buscando la pipa de ellos me la he cogido bien bueno, puede que no la den, siempre no, 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 no A ver esto que es Joder, me disparo a ti, me cago Hay el tonto arriba, me cago en tu puta cabrera Con el viejo no estere cargando te vas a cagar Juanse, que estoy aquí detrás tuyo Ah, coño No pases de mi A ver, no es toda la pena Arriba No, no que no Uff No me jodáis No me jodáis Mira como me buscan antes de salir, es que es una hostia Voy Voy Yo voy a por ellos Espera, espera Mira, mira, todos de reunión Ya he tirado cegadores, en lugar de los que tenía que tirar Nada, no, por culo Joder, a lo mejor Había dejado en el suelo y seguía disparando, el hijo de puta No, si, si se quedan, sobreviven más a lo que debería betr Dos minutos Juan, pegue cuidado para allá atrás de arriba Aquí de repente no hay nadie, pero saldrán por aquí, bueno voy yo a hacer lo de la válvula, venga. Cuatro por el precio de uno. Estoy subiendo de rango sin pasar hasta ver la puta primera, la puta ni que eres. Detrás, detrás, detrás. Te reviviré, pero que sepas que vienen dos por mi orto. No, la última bala le mató, y en los huevos. No, tío, joder. Me cago en su rata. ¿Dónde? Ten cuidado, no, 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 no. Eso es que les di la puta espalda y vienen. Costumbre más feo. Ya está. Mira, aquí hay otro. Ahora tenemos que sobrevivir como sea. ¿Y si me alampo yo, macho? A lo mejor alampándote. A lo mejor alampándote te matan. Te voy a el tono del lado derecho. Vale, vale. Estoy tirando granadas aleatorias. Tres, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a poner la mirilla esta de mierda para si alguien do. No vea nadie más. Yo tiro granadas random. Cuidado, ya no tiro granadas. Por el fondo vienen un montón. Me matan, me matan. No, 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 no. ¿Qué hace esto aquí? Revivenme. Voy. ¿Dónde estás? A tu derecha. Parece que ya. Te lo digo yo. Cuidado, el sensor sigue vivo. Ya donde volvemos, vamos al punto principio. Hay más, hay más. Nada, según caen que vayan muriendo. El helicóptero es enemigo. El helicóptero pone que es enemigo. Y ese no pone nada. Se parece la liga. Bueno, el helicóptero enemigo se va. Ahora sí. Lo que nos ha costado una puta misión de mierda, macho. De las primeras. No estábamos en dificultad intermedia, o sea que. No estábamos en dificultad intermedia, tampoco es mucho. Pues eso. Pero también macho se desactiva, así que no explote el estrés y cierro la válvula. Ya está, así, joder. Yo creo que voy a cenar, que tengo ambuluna. Podría ser. Bueno, venga.